Muy buenas tardes a todos y a todas. Soy Sobeida Gómez y tengo el placer de darles la bienvenida en esta entrega de los premios de En Aguastro Turismo de la Universidad de La Laguna. Quiero dar las gracias en primer lugar a la señora rectora de la Universidad de La Laguna, a la señora consejera de Agricultura, Ganadería y Pesca del Gobierno de Canarias y al señor director de la Cátedra de Agroturismo y Enoturismo de Canarias, junto a la secretaria del jurado de esta edición, por estar con nosotros, por acompañarnos un año más y por su apoyo. La Universidad de La Laguna lanzó la primera convocatoria de los premios Enogastro Turismo a través de la ya extinguida Aula Cultural de Enoturismo y Turismo Gastronómico que fundó el catedrático José Antonio Lastes Lastes Secret en el año 2011. Tras un breve parón se recupera esta convocatoria de galardones en 2015 hasta la actualidad y que desde hace tres ediciones coordina junto a la vicerectora de Cultura y Participación Social la Cátedra de Agroturismo y Enoturismo de Canarias. Ya estos galardones cumplen ocho ediciones, con 16 galardonados elegidos entre más de un centenar de candidaturas que se han presentado en estos años. Una difícil tarea que han tenido los miembros del jurado conformados en cada convocatoria por especialistas y profesionales de la vitivinicultura, enología, gastronomía, turismo, medios de comunicación especializados, además de la propia institución académica. Antes de continuar, quiero saludar también a las autoridades que nos acompañan, al vicerector de Cultura, Participación Social y Campus Ofra y La Palma, a la vicerectora de Estudiantes, Empleabilidad y Campus Guajara, al señor gerente de la Universidad de La Laguna, a los alcaldes y concejales de los ayuntamientos del Sausal, Garafía, Arico, Candelaria, Tacoronte y Santa Úrsula, y a los consejeros y directores insulares de los cabildos de Tenerife y El Hierro, a los miembros del consejo de Dirección de la Cátedra, a los miembros del jurado y, por supuesto, a todas y a todos los premiados de las ediciones anteriores, porque sin ellos nada de esto tendría ningún sentido. Voy a comenzar citando una frase de una de las premiadas en otra de las ediciones. La palmera Patricia Perdomo Hernández, premio 2018 a la iniciativa empresarial que dijo entonces, que no sabía que había hecho para merecer el premio, ya que ella consideraba que es su trabajo del día a día y que debemos hacerlo porque nos nace, porque es nuestra manera de vivir y, claro, que estos reconocimientos son los que te motivan para seguir en esos momentos bajos. Esa vocación de dar voz, visibilidad al sector agrario en su confluencia con la actividad turística, ese día a día es la labor que se hace presente en la actualidad. Es uno de los fines de la Cátedra de Agroturismo y Enoturismo de Canarias del Instituto Canario, de Calidad Agroalimentaria y de la Universidad de La Laguna. Es lo que ha estado haciendo siempre y que cobra más relevancia, quizás en estos tiempos tan complejos que estamos viviendo todavía y como los que hemos vivido en los últimos meses. Esta ceremonia comienza con las palabras del director de la Cátedra de Agroturismo y Enoturismo del Instituto Canario de Calidad Agroalimentaria y de la Universidad de La Laguna, don Carlos Fernández Hernández, entidad que desde su fundación ha impulsado la investigación y la transferencia de conocimiento en materia de agroturismo y enoturismo, generando conciencia y contribuyendo al desarrollo responsable, sostenible y accesible de la actividad turística en contacto directo con las actividades agropecuarias. Gracias. Carlos Fernández Hernández. Va a quitar la máscara. Muy buenos días, muy buenas tardes a todas y a todos. Bienvenidos a esta universidad, señora rectora, señora consejera de Agricultura, Canadería y Pesca, querida Serina, señores premiados, señoras galardonadas, vicerectoras y vicerectoras, alcaldes, concejales, compañeros de la cátedra, compañeros de la universidad, galardonados de años anteriores, todos, señoras y señoras. Bueno, estamos aquí para celebrar, como se ha dicho, la entrega de premios de Enogastro Turismo de la Universidad de La Laguna en su octava edición. Voy a dirigirles unas palabritas en el sentido de estos premios, que en su octava edición son como los vinos, debe ser que con el transcurso del tiempo mejoran, que celebramos en esta época otoñal, plagada de fiestas vitivinícolas y enológicas, San Andrés, San Diego, San Martín, que nos marca un tiempo y que nos hace también, digamos, poner este tono festivo. Aquí un poco frío, es verdad, en un salón de grado, en un aula tan espaciosa, pero que era el lugar que teníamos. Este es un momento, además de esa efeméride, es un momento también importante para la cátedra de agroturismo y el turismo de la Universidad de La Laguna, que acompaña el Instituto Canario de Calidad Agroalimentaria, que es quien da razón de ser a esta cátedra institucional, de ese conjunto de casi una veintena de cátedras de la universidad, y que este año, consejera, tiene también, digamos, la revalidación del convenio que le da razón de ser y programa de actuación bianual. Nos congratula que este momento, además, sea también de reencuentro. El año pasado también lo celebramos, pero tras el abrupto paso de lo que es esa pandemia, sus dolorosas consecuencias que todos conocemos, sin olvidar también que cohabitan con nosotros riesgos que nos hacen permanecer con la mascarilla. Probablemente hoy, la mirada en nuestras islas, y más allá también del mar que la circunda, incluso de países, la mirada está puesta en la isla bonita de La Palma, la de la estampa dolorosa de ese volcán sin nombre, toda esa larga, alaraca, trágica, por las cercuelas que impregna la piel de la isla, pero también el alma de los palmeros y las palmeras, tanto como lo sienten también personas de fuera. Hoy sentimos ese dolor compartido, pero también la alegría y la emergencia de otros muchos factores que con el volcán han mostrado valores y fuerzas. La tremenda solidaridad y el altruismo, también vivido en el seno de nuestra universidad, de sus órganos y por parte de sus alumnos, alumnados, la vocación de servicio de tantísimos profesionales y una mirada hacia un futuro difícil, pero que tiene que ser luchado, ganado, contribuido y colaborativo. Convivimos hoy, parece ser así, en un tiempo que nos pone a prueba como seres humanos, a través de los valores. En un planeta, esa casa común, que para ser sostenido debe ser cuidado, querido, enfáticamente. Y eso supone hablar de valores y de cuidados. Probablemente son las dos palabras que mejor nutren ese nuevo concepto, que es la resiliencia, tan hoy de actualidad. Estos premios de no gastroturismo no pretenden otra cosa que destacar valores en personas e instituciones, organizaciones y empresas. A la iniciativa empresarial, a la capacidad de innovación, recuperación, preservación de elementos tradicionales, constituyendo aportes a través de ofertas singulares que aporten una originalidad a la sociedad. Otro destacado, dirigido a la promoción, reconociendo el esfuerzo de comunicación, investigación y divulgación, y puesta en valor o comercialización de nuevos productos locales. El premio conocido y tributado a Rafael Armas Benítez, que nos acompaña, insigne enólogo de Canarias, reconociendo iniciativas a personas que con su labor han servido de modelo y testimonio ejemplar para el sector de la vitivinicultura, no solo en Canarias, y también en nuestra compartida región biográfica de la Macaronesia, Azores, Cabo Verde, Madeira y Canarias. Y por tradición sumamos en estos premios aquellos a reconocimientos que la cátedra hace a personas e instituciones que han contribuido a lograr sus fines. Por ello, hoy nos honra reconocer al Ayuntamiento de la Villa de Garafía, a las personas de Noelia Morales Febles, a Anabel Calderín Castro, luego diremos, contar como distinguido de los premios con un asesit a la empresa Azores Wine Company, y a partir de hoy, a los premios de no gastroturismo de la Universidad de La Laguna, a la bodega Linaje de Pago, a la bodega y finca El Cercado, así como a Manuel Francisco Rodríguez Jiménez. Felicidades de todo corazón a ustedes, a ellas, por proyectar esos valores, por impulsar con el ejemplo esa red de buena práctica, que a veces se esconde y se opaca en este contexto de tiempos de sobredosis de información, infoxicados que vivimos. Hay que pararse a mirar, eso lo decimos. Y estos valores tenemos que proyectarlos cada vez más a las jóvenes generaciones, también que se nos sientan en las aulas de la universidad y a las que nos consagramos, para ser capaces de sacar lo mejor de todo su potencial, para ser capaces como sociedad de tener para ellos y ellas modelos de inspiración, y para hacer posible que el medio rural también tenga sus propios modelos que invite y evoque para innovar en clave rural. Gracias a todos y a todas por ser ese ejemplo. Pero la cátedra también hace aquí, no me voy a extender mucho, la cátedra hace aquí también, un balance de actividades destacada por estos valores que intenta representar para la gente del medio rural. Unos valores comprometidos con un profundo humanismo, intentando llegar a las distintas partes del territorio canario, generando oportunidades de formación, transferencia, conocimiento, investigación, etcétera, etcétera. Un largo recorrido de actividades que se prodiga año tras año, con cuatro cursos de formación especialista, encuentros, foros, espacios de transferencia, esas redondas, aspectos que tienen que ver con investigación que no me voy a extender y que algunos, muchos de los que ustedes están aquí han sido también partícipes a lo largo de todos estos años. Destacaría, a propósito del encuentro del año pasado y de nuestro compromiso, dos espacios este año creados, uno ha sido específicamente el foro de encuentro en clave F femenino de no gastro turismo con participación que celebramos en el mes de abril y otro encuentro posterior que hemos desarrollado, denominado el foro de mujeres rurales protagonistas de la transformación del campo, por decir algunas cuestiones que venían de nuestro compromiso del año pasado. La sociedad nos demanda, nos demanda como individuos y colectivamente a todos los sectores, se lo hace también a la universidad, el incesante cambio acelerado por la transformación tecnológica y los desafíos que tenemos en esto que no es cambio climático con esa vocación positiva sino que es emergencia climática planetaria, nos propone un viaje evolutivo difícil y con un retorno probablemente incierto y nos devuelve a ese mantra que tanto se repite a esa tripe hélice de la necesidad de transformación digital, transición ecológica y alzar el mundo rural con mayor poblamiento a través del reto demográfico. Unas exigencias que nos llevan a un compromiso con las agendas de desarrollo sostenible, con una economía de escala humana convencida de que los recursos del planeta no son infinitos y con una sociedad que atienda y de respuesta a la inclusión y la igualdad de entre géneros. Nos comprometemos con esa economía circular diciendo que impulsamos una formación y concienciación de actores, agendas específicas de implantación de objetivos de desarrollo sostenible, contribuyendo con investigación, contribuyendo en lo económico, social, ambiental, apostando por una economía más centrada en las personas y el bien común. Y en este momento último, no me gustaría obviar que la cátedra no es más que una red, es la abonada de personas, profesionales y compromisos de entidades que la hacen posible con convenios estables, colaboraciones puntuales, públicas, privadas, con administraciones y entidades financieras, también de pequeñas empresas que aseguran una red de soporte para el desarrollo de todas las actividades que realiza. Este aspecto de fortaleza y sinergia en estas sociedades es un capital tan anhelado como el denominado capital social basado en la confianza, la colaboración mutua, en las buenas prácticas y en los objetivos comunes compartidos. Ese es nuestro compromiso y estos son vuestros premios, sus premios. Muchas gracias a todas y a todos. Felicidades y Fuerza a la Palma. Bonita te llaman, bonita y silente, bonito es tu canto con letras de sal en versos de miel, hermoso tu llanto con aires de lima. Me alimentas, me arrullas, me tientas, me excitas, me aquietas, me haces volar, me das vida. Bonito tu rubor, reflejo en mis ojos, majestuosos los ojos de tu cielo infinito, porque arbitras batallas entre luces y raíces y apaciguas furias con colores y matices. Y bonita cuando ruges, cuando te enciendes. Eres bonita porque renaces, porque te yergues, eres bonita y bonita tu gente, porque te cuidan, porque te quieren, porque se cuidan, porque se quieren. Ayer, hoy y mañana, por mil razones, bonita, bonita, siempre. La Palma, la isla bonita. Sí, La Palma, la isla bonita sigue en nuestros corazones y desde la cátedra querían aprovechar este acto para recordar al pueblo palmero que está pasando una delicada situación. Hagámosle llegar nuestra solidaridad a través de un aplauso. Gracias. Permítanme continuar dirigiendo ahora nuestras miradas a la red de colaboradores de la cátedra, donde en el día a día de esta entidad tienen un papel importante las instituciones y las entidades públicas y privadas. Pero también en los numerosos profesionales, docentes y técnicos que sin ellos y ellas muchas de las acciones que desde la cátedra se organiza sería imposible realizarse en pro-beneficio de los usuarios, que no son otros que los agentes que forman parte de este binomio que comprende el sector primario y la actividad turística. La cátedra en el año 2021 quiere poner en valor y reconocer la colaboración del Ayuntamiento de la Villa de Garafía, que de forma consecutiva durante los últimos cuatro años ha contribuido con los objetivos de la antigua aula, convertida ahora en la cátedra institucional. Una colaboración que se ha plasmado en un abanico de acciones y proyectos como ha sido ostentar la sede de las actividades paralelas en La Palma del curso de especialistas en gestión enoturística y análisis sensorial de vino, así como acoger dos ediciones de los encuentros Red Wine o actividades formativas específicas para los profesionales del sector vitivinícola de la isla con la presencia de reconocidos Master Wine. Hablar de Garafía para la cátedra de agroturismo y enoturismo de Canarias es encontrar compañeros y compañeras cómplices para poder colaborar estrechamente. Pido la presencia del señor vicerector de Cultura, Participación Social y Campus Ofra y La Palma de la Universidad de La Laguna don Juan Albino Mendes y del señor director de la cátedra don Carlos Fernández Hernández para hacer entrega de este reconocimiento al ayuntamiento de la Villa de Garafía en la persona de su teniente de alcalde y concejala de cultura doña Glemi Rodríguez Pérez. Aplausos Aplausos Bueno, la verdad es que es difícil ser palmera y no estar emocionada después de este vídeo y de estas palabras y de este reconocimiento porque no lo esperábamos y la verdad que estamos súper agradecidos señora rectora, señora consejera, señor director, mi querísima secretaria. Muchísimas gracias. Primero he pedido disculpas por la ausencia del alcalde de la Villa de Garafía, don Geray Rodríguez, que por motivos de agenda pues no ha podido estar en esta tarde con nosotros pero si le gustaría y les transmito el mensaje de agradecimiento por este reconocimiento, un reconocimiento que honestamente y siendo humildes creo que deberíamos nosotros hacerle a ustedes y no a ustedes a nosotros porque desde el minuto uno, desde ese cuatro de mayo cuando se hizo la primera acción en la Villa de Garafía organizada por esta cátedra ha habido una estrecha colaboración pero siempre han tendido la mano más ustedes a nosotros que nosotros a ustedes y hay que ser honestos y humildes y decirlo, habéis estado ahí desde siempre para cada cosa que hemos necesitado, para cada evento que se ha creado ha habido disposición, se ha creído en el municipio, un municipio que tiene sus limitaciones y todos lo saben, municipio pequeño, rural, con carencias pero con muchas virtudes y muchas virtudes que ustedes habéis sabido sacar a la luz, habéis sabido visibilizar y no solo el municipio sino esas personas que se dedican al sector vitivinícola que son muchos y que están detrás de una etiqueta y ustedes le han puesto cara y no solo en el municipio de la Villa de Garafía de Punta Gorda, de Tijarafe, de la comarca, de la isla sino fuera de allí los habéis sacado a través de la cátedra, habéis hecho intercambios en otras islas, habéis dado a conocer sus conocimientos y sus productos y eso es de agradecer y el pueblo de Garafía está agradecido. Cuando el pueblo de Garafía ve en esos carteles de esos cursos que organizamos en conjunto ese logo, el de la Universidad de La Laguna sabe por qué está ahí, no está al margen de las acciones que hace esta cátedra con el municipio. Y así que el agradecimiento es institucional como Ayuntamiento de la Villa de Garafía pero también de un pueblo que sabe que colaboran con nosotros y nos hacen visibles dentro de nuestras islas canarias. Quiero agradecer también a muchas de estas personas que están aquí enfrente con las que hemos compartido a Sevina, a Trinidad, a Noelia, a María, a muchos, a José Tomás, a Carmelo, a muchas de estas personas que han pasado y han sumado no solo con sus conocimientos que son muchos sino también con su ayuda creando equipo, creando familia. En el municipio de La Villa de Garafía somos una familia. Ustedes tienen las puertas abiertas. Ustedes, los que he nombrado y los que no. Gabriel. Gabriel dice que dijera las palabras y nunca se nombra él. Pero Gabriel es una persona que ha tenido mucha sensibilidad con este pueblo y hay que decirlo. Gabriel, puede ser que no te coja el teléfono en un momento dado, pero siempre te devuelves la llamada. Un domingo a las ocho de la mañana, un festivo, no tiene horarios ni tiene fecha en el calendario. De verdad, apuesta mucho por Garafía, nos ha ayudado muchísimo y yo quiero que la gente lo sepa que está por supuesto respaldado por la cátedra, pero que nos tiende la mano cuando no tiene la solución busca una alternativa y está ahí y con Garafía ha estado ahí y quiero que esto lo sepan las personas que forman su equipo que para mí ha sido una persona muy importante y creo que para el resto de los que forman la cátedra se debería tener en cuenta para Garafía lo eres y quiero darte las gracias. Agradecimiento a la cátedra por la visibilidad que le ha dado al municipio de la Villa de Garafía. Se ha nombrado una persona aquí y yo la voy a nombrar también. Siempre hay un nexo entre las instituciones por algo se conocen y por algo se crea un vínculo y este vínculo se ha creado por Patricia Perdomo. Ella ha sido la persona que ha unido a la cátedra con el municipio de la Villa de Garafía. El municipio de la Villa de Garafía está orgullosísimo de tener una persona como ella dentro de sus vecinos con una fortaleza unas ganas de superarse una capacidad de llegar muy lejos tan lejos como que ese reconocimiento que se le ha hecho aquí en el 2017 o 18 no recuerdo la iniciativa empresarial no se lo creía porque ella estaba trabajando pero no solo eso ella no solo trabaja ella es una luchadora tiene ilusión y tiene ganas y apuesta por el sector y mientras tenga ilusión y tenga ganas tenemos el soldado ideal para cualquier batalla y esa es Patricia Perdomo la cual ojalá sepamos mimar porque llegará muy lejos y bueno sin más no me quiero alargar mucho más pues nada estamos en La Palma estamos pasando seguramente la peor de las situaciones a las que nos hemos enfrentado en los últimos años al gobierno de Canarias con nuestra querida Alicia a la cátedra y a todas las instituciones que aunamos todos nuestros recursos que sigamos empujando de este carro para que todos juntos podamos ser más fuertes que este volcán muchísimas muchísimas gracias muchas gracias Glemi además la cátedra hoy destaca y reconoce la labor de Noelia Morales Feble hablar de Noelia es hablar de una compañera fiel y entregada a la cátedra su colaboración se inició en la segunda edición del concurso internacional de vinos de Atlántico celebrado en julio de 2016 en el municipio del Sausal y se ha perpetuado en el tiempo contando con ella como alumna en diferentes ediciones del curso de especialista de gestión enoturística y análisis sensorial de vinos en el cual este año ha participado como docente compartiendo su experiencia profesional como ingeniera ingeniera agrónoma y técnica de bodega en la empresa Vitivinícola Cándido Hernández Pío además ha representado a la cátedra en diversos concursos locales insulares regionales como catadora de vinos y quesos una inagotable joven ligada al sector primario y que no se ha cansado nunca de dar pasos para llegar un poco más allá cada vez pido de nuevo en el escenario la presencia del señor vicerector don Juan Albino Méndez en esta ocasión acompañado del señor subdirector de la cátedra don Gabriel Santos García para hacerle entrega de este reconocimiento a doña Noelia Morales Feble aplausos aplausos Buenas tardes a todos bienvenidos muchas caras conocidas hoy gracias por compartir este día con todos nosotros con los premiados y con los colaboradores nada solo tengo palabras de agradecimiento a la cátedra a Carlos a Gabriel que siempre cuentan conmigo para todas estas iniciativas y yo feliz y contenta de poder participar en ellas y poner mi granito de arena voy a ser muy breve y solo quiero acabar diciendo Carlos Alicia Glemi ese cachito de corazón que tienen ahí un poco dañado pues entre todos lo vamos a recuperar gracias y feliz gracias gracias Noelia en este bloque de reconocimientos que la cátedra hace en el día de hoy está también la joven gran canaria Anabel Calderín Castro trabajadora social que reivindica su canaria rural desde una granja escuela en Agüímez Anabel ha llegado a la cátedra con sus aires frescos y emprendedores y al igual que Noelia siendo ejemplos para que otras jóvenes puedan reflejarse en ella el binomio de emprendedora en el sector primario y su profesión de trabajadora social le ha dado una introspección que comparte en la cátedra en un continuo asesoramiento y mejoramiento de las formaciones para poder ser útiles al alumnado que se ha matriculado aporta una visión del sector primario y en especial del papel de la mujer necesario para conseguir las metas propuestas en los planes de acción de la cátedra anualmente su colaboración no tan visible quiere ser reconocida en el día de hoy por la cátedra pido de nuevo a don Juan Méndez y a don Gabriel Santos que se acerquen para hacer la entrega de este reconocimiento a doña Anabel Calderín Castro a doña Anabel Calderín Me dijo que preparase unas palabritas. Yo las preparé esta mañana en un Word, las imprimí, se me olvidaron. Y le dije a mi madre, enviámelo por WhatsApp, me lo envió, pero no lo voy a leer con el móvil un poquito, pues, voy a resumir. La verdad que no me esperaba este reconocimiento. Un poco reitero las palabras de Patricia. Cuando veo el correo y digo, ¿y esto por qué? ¿Y yo qué he hecho? Pues, simplemente formarme, estar ahí y aportar lo que yo sé, mi granito de arena y poco más, ¿no? Pero al final también, pues, oye, son cosas necesarias. Está siendo muy duro todo esto de emprender, ¿no? Y me emociona un poco, ¿no? Pues, recoger este precioso trofeo. Ayer fue el 25 de noviembre, también el Día Internacional de la Eliminación contra las Violencias de Género. Y, nada, darle muchas gracias a la Cátedra de Agroturismo y Enoturismo por este precioso detalle. Porque, bueno, este año, por definir un poquito del curso, pues, ha sido un curso donde yo he aprendido a cómo comercializar, estrategias de marketing. He aprendido también a tener experiencias formativas en otros espacios donde hemos conocido, donde he conocido a bodegueros, donde he conocido a otras personas de este mundo. Y lo que hace es darme mayor motivación para seguir, ¿no? Porque al final es una pasión. Y, bueno, y donde me he emprendido en un proyecto nuevo, que ha sido una asociación, una asociación a nivel de Canarias, de ganaderos y ganaderas, y el sector quesero e industrias lácteas. Y, bueno, creemos que es necesario para darnos una identidad a nivel de Canarias para reivindicar y defender este sector que es tan necesario y también motivar a los jóvenes a que se inicien en este tipo de carreras, porque al final es una carrera también muy profesional. y agradecer nuevamente, pues, a Gabriel, a Carlos, a Sebina, a señora rectora, la consejera Alicia, también al vicerrector, y a Cristo, cómo no, que siempre está ahí detrás también, sacando fotos. Así que, nada, muchas gracias y disculpen los nervios. Gracias. Gracias. Gracias, Anabel. El año pasado se reconoció con accesis de los premios Enogastroturismo de la Universidad de La Laguna 2020 a los consejos reguladores de las denominaciones de origen de vinos de Icodenda Auteizora, El Hierro, Abona, Valle de Huimar y Valle de la Orotava, con motivo de su 25 aniversario de fundación. Hoy queremos dedicar un momento para entregar al señor presidente del Consejo Regulador del Valle de la Orotava, don Jesús Corvo Pérez, el diploma acreditativo que, por motivos de salud, no pudo recoger el año pasado. Solicito la presencia de don Jesús Corvo Pérez en el escenario para que recoja de manos de la señora rectora de la Universidad de La Laguna, doña Rosa María Aguilar Chinea, el diploma acreditativo, acompañada del director de la cátedra, don Carlos Fernández. Gracias. 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 No me queda más remedio que dar las gracias en mi nombre propio y el de los vitivinicultores del Valle de la Orotava. La denominación de origen del Valle de la Orotava tiene una superficie aproximadamente de 600 hectáreas y, de esas 600 hectáreas, el 80% aproximadamente es de cordón trenzado. El cordón trenzado es un sistema cultural muy importante para Canarias. Es el único en el mundo. Ese sistema de cordón trenzado que solamente se da en el Valle de la Orotava, como dije antes, es único en el mundo y es muy importante. En este momento, los ayuntamientos del Valle de la Orotava, la Orotava, los realejos y el puerto de la Cruz, aunque el puerto de la Cruz tiene una extensión muy pequeñita en superficie vitícola, sí que lo tienen el resto de los dos pueblos que andan aproximadamente entre el 55% el Valle de la Orotava y el cuarenta y tantos por ciento los realejos, se quiere llevar a cabo lo que significa en el Gobierno de Canarias que hay una disposición como declararlo como bien de interés cultural. En eso estamos trabajando y llevamos ya trabajando cuatro años y esperamos que eso llegue a feliz término porque creo que es una cuestión muy importante. El viñedo en Tenerife, donde primero nació, fue en los realejos, en la Rambla de Castro. Allí vino un portugués que creo que se llamaba Fernando de Castro y es el que introdujo por primera vez los vinos en nuestro archipiélago. Ahí fue la primera de las cepas que se sembraron fueron en esta zona de los realejos. Y desde aquí ya, por último, no quiero extender más mi intervención, agradecer, rectora, esta distinción por parte de la Universidad de la Laguna que consideramos como institución importantísima en el archipiélago que se le premie a este Consejo Regulador, que vela por la promoción, por la calidad y por todos los intereses que conlleva consigo el sector vitivinícola de Canarias. Muchas gracias. Ahora invito a la secretaria del jurado de los premios Enogastroturismo de la Universidad de la Laguna 2021, Sebina Hernández Hernández, a leer el acta de esta edición. Buenas tardes a todos y a todas. Sin más, damos lectura al acta. El día 9 de noviembre a las 11 horas se reúnen presencialmente en la sala de juntas del Vicerrectorado de Cultura y Participación Social de la Universidad de la Laguna, los miembros del jurado de los premios Enogastroturismo de la Universidad de la Laguna 2021. Compuesto por don Carlos Fernández, don Gabriel Santos, don Miguel Ángel Mejías Vera, don Jesús de las Heras Roger, Lorena Reyes Jordán, Vanessa Luis Rabero Alonso, Francisco Belín González y yo misma, Sebina Hernández, actuando como secretaria. Y se ha presidido en este caso por don Carlos Fernández Hernández, director de la Cátedra de Agoturismo y Anoturismo de Canarias y del Instituto Canario de Calidad Agroalimentaria y de la Universidad de la Laguna. Tras proceder a la lectura de las candidaturas presentadas a las diferentes categorías que componen los premios Enogastroturismo de la Universidad de la Laguna y tras una rigurosa comprensión y valoración de las propuestas presentadas por unanimidad de sus componentes, el jurado decide otorgar el premio Enogastroturismo 2021 de la Universidad de la Laguna en la categoría de iniciativa empresarial a bodegas linaje de pago. El premio Enogastroturismo 2021 de la Universidad de la Laguna a la categoría de promoción de Enogastroturismo a la bodega Finca El Cercado. El premio Enogastroturismo 2021 de la Universidad de la Laguna en la categoría Rafael de Arbas Benítez a don Manuel Francisco Rodríguez Jiménez. Además, el jurado considera distinguir con un acceso a la entidad Azores Wine Company y para que así conste se firma en la presente en San Cristóbal de la Laguna el 8 de noviembre de 2021. Muchas gracias, Sebina. Como bien ha dicho la secretaria del jurado de los premios, este año los miembros del jurado han tenido a bien conceder un acceso a la bodega portuguesa Azores Wine Company por un proyecto en consonancia y valorización de un territorio vitivinícola en la isla de Pico, clasificado por la UNESCO Patrimonio de la Humanidad. Entrega el diploma acreditativo la señora rectora de la Universidad de la Laguna, doña Rosa María Aguilar Chinea, acompañada del señor director de la cátedra, don Carlos Fernández. A don Felipe Rocha, socio fundador de Azores Wine Company. Buenas tardes, excelentísima señora rectora de la Universidad de la Laguna, a la Universidad de la Laguna a través de su cátedra de agroturismo y enoturismo de Canarias del Instituto Canario de Calidad Agroalimentaria y de la Universidad de la Laguna, al director de la cátedra, autoridades presentes, al jurado reunido y además amigos presentes aquí en esta sala. Bueno, en primer lugar agradecer la lluvia porque me siento en casa. Agradezco a la Universidad de la Laguna a través de su cátedra de agroturismo y enoturismo de Canarias del Instituto Canario de Calidad Agroalimentaria y de la Universidad de la Laguna por este reconocimiento a través de esta CECIT dentro de los premios en el gastroturismo de la Universidad de la Laguna 2021. Me gustaría describir un poco lo que hacemos o lo que hemos hecho en los últimos siete años con la Azores Wine Company, pero fue un proyecto que la verdad empezó en 2010. En 2010, Antonio Mazzanita, el enólogo fundador de la empresa como yo y Paulo, su padre procede de la isla de San Miguel, donde procedo yo también, empezó por hacer un vino, 600 botellas de una uva llamada Terrantes de Pico, que estaba casi extinta, había menos de 100 plantas ya en la isla de Pico y que fue plantada en una finca experimental del gobierno en la isla de San Miguel. Fue una experiencia que revolucionó, creo, el sector vitivinícola en las Azores, que nos permitió recuperar esa variedad, pero también mirar las otras variedades que existen en las islas de Azores, otra de las cuales, tal como Terrantes de Pico, que es única en el mundo, es el Arinto de las Azores, y también el Verdello, que compartimos aquí un poco con Canarias. Bueno, fue bueno también saber que fue un portugués que empezó el vino aquí en Canarias, por eso también me alegro. Lo más importante para nosotros en Azores One Company es aprender con los demás. Antonio es un amigo, pero también es un genio, no tengo dudas de eso. Y lo que hemos hecho fue, primero, aprender con lo que existía, aprender con los locales, aprender con las personas mayores. Tenemos en la isla de Pico una historia de más de 500 años alrededor del vino, una historia que desapareció en los últimos 150 años después de la filóxera y del oídio, que sé que no atacó aquí en Canarias, pero destruir las Azores. Y de más de 15 mil hectáreas construidas por el hombre en muritos de piedra, quedaban 120 en 2004, menos de un por ciento del área que existía antes. Y eso fue, en 2004, precisamente reconocido por UNESCO como Patrimonio Mundial de la Humanidad. Pero para nosotros era como un museo al aire libre, porque la verdad poco se hacía con ese patrimonio que existía. Y había una cooperativa en la isla, pequeños productores, y llevar un poquito de pico al mundo fue lo más difícil. Pero hemos hecho un camino, estamos exportando para más de 26 países, estamos en restaurantes de nivel mundial, multiplicamos por cuatro el precio de la uva en la isla, somos los que pagan más. Conseguimos que esa área de 120 hectáreas, 15 años después, hoy sea más de mil hectáreas de viñedos. Existían 15 mil, pero aún así ya pasamos de menos de un por ciento a poco menos de 10 por ciento. En 2015, un año después de fundar la empresa, empezamos a soñar con una bodega. Era un sueño que se tornó realidad, pero sobre todo un sueño que para nosotros era importante respetar el concepto de adega en pico. Una adega es una bodega. Pero en pico es muchísimo más que eso. Todo el mundo tiene su adega. Toda la gente tiene una adega, que es una pequeña casa más cerca de los viñedos, con la cual comparten con sus amigos los momentos alrededor de una mesa con un viño, claro, y donde se puede también dormir. Y eso es el proyecto que queríamos para nuestra bodega. Un edificio único, integrado en los viñedos patrimonio mundial, donde se puede dormir, donde se puede estar alrededor de una mesa. Tenemos una sala de catas, pero también tenemos un restaurante. Un proyecto que conseguimos, que llevó tres años en proyecto, que llevó dos años a terminar la construcción, y precisamente cuando termina la construcción, tenemos una pandemia. Llevamos un añito más para abrir el enoturismo. Y aquí no puedo dejar de agradecer a la compañera de mi vida, que la robé a Canarias, porque se dedicó muchísimo a conseguir que esto sea una realidad en nuestra compañía, en Azores Wine Company. Tenemos un proyecto que consideramos también sostenible, por todo el entorno, que era lo más difícil de conseguir, un edificio cubierto de piedra, alrededor de muritos de piedra, construidos por el hombre. El proyecto, para mí, la clave del éxito en este producto, la clave del éxito está en el producto y en nuestra tierra, pero hacerlo con calidad. Tenemos que viajar, tenemos que conocer el mundo, tenemos como referencia el camino hecho por los mejores. Viajar, conocer, aprender, probar, salir de nuestra realidad es súper importante. Y permítanme también, que estoy aquí hoy en Canarias, representando un poquito de las Azores, decir que para mí es importante desarrollar la marca Macarronesia. En la pequeña isla de Puerto Santo, archipelago de Madeira, Antonio Mazzanita está trabajando y recuperando vinos y variedades desde el año 2020. Cabo Verde también seguro que tiene su potencial. Canarias está muchísimo más desarrollada que nosotros, pero aquí también veo mucho potencial escondido y historias olvidadas que me recuerdo a algunas que vivimos en las Azores, y por ejemplo en la isla del Hierro, que conozco bien. Estoy seguro que juntos seremos más fuertes, una marca con identidad, autenticidad, pero a la vez que sepa potenciar las diferencias entre los archipiélagos, dando más riqueza al conjunto. Muchas gracias a todos. Gracias, Felipe Rocha. La cátedra ha tenido bien elegir en esta edición al herrero, artesano Moisés Afonso Dicó de los Vinos, para elaborar los galardones que se entregan esta tarde. Que simboliza una canarina, canariensis, un endemismo canario, que se halla presente en casi todas las islas del archipiélago. Y que en esta ocasión el artesano ha usado para su producción materiales reciclados, a través de un oficio tradicional y vivo como es la herrería. Pasamos a continuación a la entrega de premios en o gastroturismo de la Universidad de La Laguna 2021, en la categoría de iniciativa empresarial a bodega linaje del pago. Pero antes pido la presencia de don Félix Fariña Rodríguez, profesor del Departamento de Técnicas y Proyectos en Ingeniería y Arquitectura de la Universidad de La Laguna, que va a dedicar unas palabras sobre esta bodega. Estimada y excelentísima y magnífica rectora Rosa Aguilar, señora consejera de Agricultura del Gobierno de Canarias, doña Alicia Vanestande, estimados y excelentísimos pisarrectores, señor director insular de Agricultura del Cabildo de Tenerife, señor director y subdirector y miembros de la Cátedra de Agroturismo y Enoturismo, estimado señor alcalde del Sausal, representantes de otros municipios que nos acompañan, secretaria y señores y señoras del Comité Seleccionador, premiados, señoras y señores. Decía mi madre que contaba a mi abuelo que al principio de los tiempos San Pedro hizo la primera vendimia de la humanidad, prensó el primer mosto y una vez fermentado y terminado el vino decidió llevar esa primera copa a nuestro señor. Decía mi abuelo que una vez que Dios probó el vino, miró a San Pedro y le preguntó, ¿qué árbol es este que da este fruto? San Pedro dudó, ya sabemos de las dudas de San Pedro, y pensó que quizás al señor no le había gustado lo que había probado. Y ante el temor de que ese fuera el final de la historia del vino para la humanidad, San Pedro contestó que el árbol que daba ese fruto era la higuera. Contaba mi abuelo que entonces Dios dio un segundo trago a la copa de vino y después de saborearlo sentenció, pues a partir de ahora, que este árbol grandioso que ha dado este licor de dos cosechas al año. Qué pena que San Pedro, patrón de los ausaleros, municipio donde se encuentra la bodega al linaje del pago, dudara en esa ocasión tan importante. Sin embargo, hay que agradecerle que nos descubriera desde el principio de los tiempos el vino para la humanidad. Por ese motivo también tiene merecido ser patrón de los huimareros, municipio donde dice la copla que el vino no se embarca porque por mucho que se coseche, entre los suyos se gasta. Y es que ese municipio es de donde proviene la familia Gómez Medina, propietario de la Sociedad Agraria de Transformación Linaje del Pago, que hoy recibe este premio de enogastroturismo a la iniciativa empresarial de la Universidad de la Laguna 2021. Realmente, la corta vida de esta iniciativa, de esta aventura empresarial llamada Linaje del Pago, tiene cuatro cosechas. Tan solo cuatro cosechas. Podían haber sido ocho, pero... Empezó, por tanto, hace apenas cuatro años. Y digo cuatro cosechas porque si bien el premio recibido está relacionado con el turismo y la gastronomía, no debemos olvidar que todo está centrado y gira en torno al esfuerzo de agosto a agosto para conseguir una buena cosecha que permita obtener unos vinos de calidad diferenciada. Vinos que ya han sido merecedores de premios y reconocimientos en este breve periodo de tiempo del que hablamos. Fue a finales de 2017 cuando los actuales propietarios y responsables de la bodega adquirieron esta propiedad situada en el Sousal. En ese momento, la familia Gómez Medina recibía una bodega y un inmueble del siglo XVIII en estado desolador y unos viñedos abandonados. Así lo describe Orlando Acosta, empleado y parte fundamental de esa bodega, en su carta de presentación a la candidatura de estos premios. Dice también que aunque en un primer momento la idea era solo arreglar tal como estaba y vender, más tarde valoraron el poder que poseía dicha finca. Me consta también que en ese momento a José María Gómez, hijo de empresario y nieto de campesinos, y a Silvia Lemus, su mujer, que llevan el día a día de esta bodega, les entró el gusanillo del emprendimiento y de la viticultura. José María y Silvia, con el apoyo de sus hermanos, de sus padres, de su familia, con el trabajo de Orlando Acosta, del etnólogo guimarero Pedro Rodríguez, el joven etnólogo guimarero, uno de los mejores que yo conozco, y el reciente fichaje de mi amigo Roberto, que también se incorpora al grupo, se embarcaron entonces en una aventura empresarial que comenzó por intentar recuperar los viñedos y el entorno de la bodega. Tarea que ya se ha llevado a cabo en este tiempo. También por tratar y por comprar uva a los viticultores de la zona, para luego cosechar, elaborar y comercializar un vino de calidad. En 2018 se comercializa el primer vino, linaje del pago, y en enero de 2019 se constituye la Sociedad Agraria de Transformación. Linaje Malvacía Blanco, Tinto, Tinto Barrica, Blanco Roto, Rojo Carmín, no son simplemente marcas comerciales, son nombres de vinos con personalidad y carácter, son el resultado de una cosecha y detrás de cada una de estas marcas hay una historia. Una historia de trabajo, de esfuerzo o incluso de lucha a vida o muerte, como es el vino comercializado como Rosa Palo. Son marcas de vinos, linaje del pago, donde la bodega cuida todos los detalles, desde una buena presentación comercial, muy importante, pero por supuesto un buen producto, que ha permitido, entre otras cosas, que cada año se pueda colocar en el mercado toda la producción. En este tiempo, lejos de asustarse o dudarse ante esta situación sanitaria provocada por el COVID, a la producción vitivinícola se ha añadido la cultural, la gastronómica, el alojamiento turístico, productos que van complementando la oferta del linaje del pago. Son estas otras posibilidades que la bodega ofrece a quienes quieren degustar sus vinos y pasar o disfrutar unas horas o unos días en la bodega y en su entorno. En palabras del tenor Celso Alvelo, tinerfeño de nombre internacional que lleva a Tenerife y sus vinos por todo el mundo y director de los conciertos de la voz en tinto que se celebra en el linaje del pago, la bodega se encuentra en uno de los rincones donde se unen la magia del océano Atlántico con la fuerza del volcán, nuestro Teide. Un binomio que marca el carácter del tinerfeño y que diferencia la personalidad de los vinos de nuestra tierra. Y así es, vinos diferentes que en muchas ocasiones y siempre en los conciertos de la voz en tinto acompañan y maridan con la oferta gastronómica que nos ofrece el joven cocinero tinerfeño Braulio Simanca, uno de los mejores de esta tierra. En la actualidad, sin modificar la edificación del siglo XVIII que cogieron hace cuatro años, se ha reformado por completo y el inmueble que está situado al lado de la bodega alberga cinco villas decoradas y ambientadas en el mundo del vino, totalmente equipadas con jardín, con piscina. Esta es la forma en que el linaje se adelantó en el sector y es la primera bodega de Canarias que ofrece alojamiento en sus propias instalaciones. Todas estas iniciativas llevadas adelante por la Sociedad Agrícola de Transformación Linaje del Pago, tal como dicen las bases de este premio, suponen la promoción y la difusión de los recursos y productos locales para su valorización y buen uso. Son el resultado de una apuesta por la calidad y la innovación y creo además que debe valorarse que todo ello se haya producido en unas condiciones sociales y sanitarias bastante complejas y adversas. Solo pienso que hubiera pasado si San Pedro en lugar de decir la higuera hubiera dicho la parra. Sin duda el linaje le hubiera venido muy bien ocho cosechas en lugar de cuatro. Sin duda también es inevitable tendríamos menos higos pasados. Opino también que con dos cosechas de vino el mundo quizás sería un lugar mejor y solo digo que quizás no estoy seguro a lo mejor a los guimarreros no seríamos capaces de acabar con todo el vino que cosechamos. No me queda más que en nombre de la SAT Linaje del Pago agradecer a todos y a todas los que han hecho posible este reconocimiento y este premio. Agradecimientos a la Universidad de La Laguna, a su rectora doña Rosa Ginea, al vicerrectorado de Cultura, Participación Social y Campus Ofra y La Palma, a su vicerrector don Juan Albino Méndez, a don Carlos Fernández, director de la cátedra y a su director don Gabriel Santos, a los miembros del comité de seleccionador, a su secretaria también aquí y al Instituto de Calidad Agroalimentaria y por supuesto felicitar a los propietarios, trabajadores y admiradores que somos muchos y fieles de la bodega así como al resto de premiados. Termino con unos versos de Eduardo Duque que están escritos en un mural de la bodega y que son el reflejo de la misión de la visión y de los valores que esta sociedad alberga. dice así nobleza de suelo angosto en el linaje del pago que en tierras de pino y drago extrae el dulzor del mosto esfuerzo de agosto a agosto que en el racimo maduro siente el mágico conjuro de saber que es su legado una herencia del pasado y un préstamo del futuro. Gracias a todos mucha fuerza a nuestros hermanos y hermanas de La Palma y buenas noches. Gracias profesor Farinha por sus palabras. Pido la presencia de don José María Gómez Medina director de bodegas linaje del pago que recibe el galardón de manos de la señora rectora de la universidad de La Laguna y el diploma acreditativo de manos de la señora consejera del gobierno de Canarias. Gracias. Gracias. Aplausos. 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 Esto no estaba previsto, Feli. señora rectora señora rectora señora consejera dignísimas autoridades y queridos y admirados compañeros premiados. gracias papá. Gracias papá por aquella conversación hace aproximadamente tres años en la que muy enfadado me dijiste no nos dedicamos a vender vino vendemos carne no se encariñen con esa bodega que la vamos a vender. gracias papá porque desde ese momento me propuse demostrarte que podíamos vender vino con al menos una décima parte de la dignidad con la que tú has vendido carne toda tu vida. y como había que vender vino llegó el enoturismo las catas con maridaje con braulios y mancas los conciertos de lírica con celso al velo las visitas guiadas y el alojamiento vacacional. todo ello excusa para dar a conocer lo que empezábamos a fraguar en el municipio del Sausal. Dicen que el que olvida su pasado no merece su futuro y linaje del pago es y quiere seguir siendo un homenaje a la tierra y a las personas que la trabajan. Desde aquí mi respeto y admiración y eterno agradecimiento a los verdaderos imprescindibles de este proyecto los viticultores. Este premio es un galardón del que no me siento digno merecedor ya que grandes empresas con dilatada experiencia como el restaurante de la Casa del Vino o Bodegas Monge entre otros han sido galardonados en años anteriores. Un premio que es sin duda una recompensa para todos los que forman parte de la familia del linaje del pago y a los que hoy les quiero agradecer personalmente el esfuerzo y tesón en su labor. Gracias a Sara que comenzó atendiendo a los primeros huéspedes y visitantes y que ahora sigue formándose para llegar a ser la tercera generación de nuestra empresa. gracias a Luz actual responsable de limpieza que pone mimo y cuidado para que todo esté perfecto. Gracias a Roberto reciente incorporación como sumiller y responsable de atención a huéspedes y enoturismo. Gracias a Juan Manuel responsable de la finca de Vilaflor que trabaja incansablemente para que de ahí salga dentro de pocos años los mejores frutos para unos vinos muy especiales. Gracias a Enrique por la valentía que ha demostrado al querer convertir su pasión en su profesión. Gracias a Valeriano viticultor y bodeguero que aporta experiencia saber hacer y muchas ganas en cada labor de campo y bodega. Gracias a Orlando mi mano derecha. Gracias por confiar en mí y ser incondicional tanto que hasta nos presentó sin yo saberlo a estos premios. Gracias a Pedro nuestro enólogo pieza clave en este proyecto un enamorado de la viticultura que ha conseguido en poco tiempo convencernos de que el vino es algo más que un negocio. y gracias como no a todo el equipo de administración de nuestra empresa un motor fundamental en el desarrollo del día a día. Infinitas gracias a toda mi familia a mi madre por enseñarme que lo más importante en la vida es ser buena persona. A mis hermanos por estar siempre disponibles y querer ayudar en todo momento en la bodega también. y a ti Silvia la jefa como la llamamos en la bodega que además de ser la que marca la pauta la diferenciación clase y desarrollo de nuevos proyectos es la persona más valiente y luchadora que conozco que justo antes de la primera vendimia estando recién operada del cáncer de mama cortaba y cargaba uva como una más la que me siga ayudando para que yo pueda formarme y encontrarme con este apasionante mundo del vino gracias y por último gracias a Dios quien me conoce sabe que la fe me sostiene y me ha sostenido momentos de mucha dificultad les confieso que no en pocas ocasiones el motivo de mis oraciones ha estado relacionado con la bodega los eventos las etiquetas que no llegan a tiempo las ventas las lluvias e incluso los ataques de Mildio gracias a todos pero sobre todo ánimo y mucha fuerza ánimo porque esto no ha hecho más que empezar por delante nos queda el duro trabajo de posicionar en el mundo al linaje del pago como el primer alojamiento enoturístico de Canarias nos queda mejorar nuestras instalaciones del Sousal para albergar grandes eventos en medio del viñedo nos queda Vilaflor un proyecto maravilloso en una de las mejores zonas vitivinícolas de Canarias y nos queda seguir disfrutando de lo que hacemos recuperando paisaje maridando nuestros vinos con la mejor gastronomía y propuesta cultural todavía nos queda un largo camino que recorrer señoras y señores muchas gracias y buenas noches aplausos 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 pasamos a continuación a la entrega del premio en o gastro turismo de la universidad de la laguna 2021 en la categoría de promoción a bodega y finca el cercado pero antes pido la presencia de don arcenio gómez gonzález premio en o gastro turismo de la universidad de la laguna en la edición pasada que va a dedicar unas palabras sobre esta bodega aplausos 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 vamos a ver si nos vamos adaptando aquí a esto porque no estamos acostumbrados hasta hasta el líder señora rectora señora consejera carlos mi admirado rafael dignísimas autoridades amigos todos enhorabuena a los premiados y premiadas en la presente edición de los premios en sus distintas categorías a noelia a nael al ayuntamiento de garafía y a a la bodega a a a a perdón que estaban estas cosas aquí enhorabuena porque el proyecto me ha encantado y la descripción que han hecho pues realmente no ha podido ser mejor aprovecho también el tema del ayuntamiento de la villa de garafía pues un poco por reivindicar el papel que tienen y que han tenido los ayuntamientos en el desarrollo vitivinícola de canarias fue la primera denominación de origen fue una iniciativa municipal y la primera ruta del vino de canarias fue también una iniciativa municipal y aquí tenemos a mariano que le tocó lidiar parte de ese proyecto y con el que compartí esfuerzos y con felipe a don manuel rodríguez jiménez para mí un maestro de maestros porque bueno pues con él aprendimos y todavía recuerdo entrañablemente manuel cuando empezando yo en tacoronte en el año 86 con el malogrado antonio santo chinea te fuimos a visitar a la villa de mazo otra iniciativa municipal y fuiste un poco quien nos orientaste y nos diste las primeras pautas para el incipiente desarrollo vitivinícola de tacoronte acentejo y su posterior consejo regulador así que admiración aparte de amistad y enhorabuena por este premio al linaje del pago que bueno pues sabia y energía nueva para revitalizar un proyecto que inició de otra forma Roberto Torres del Castillo un insignia tinerfeño que bueno que también fue de los pioneros y que fue de los que apoyó la primera denominación de origen de Canarias como bodeguero también se implicó impulsó la primera barca con la que embotellamos en la zona que fue Viña Norte y también tuvo después su propia marca y también recuerdo su apoyo incondicional a la iniciativa que también me tocó algunas veces trabajar como fue la SAT Viticultores de Tenerife y también se vinculó a una iniciativa que tuvimos en el ayuntamiento de Tacoronte para la recuperación de terrenos abandonados así que don Roberto estará muy orgulloso de que sus propiedades que su iniciativa pues continúen por el camino que él probablemente incluso ni llegó a soñar pero hoy me toca hablar de Francisco de Francisco González de su proyecto de su trabajo y sobre todo de su calidad humana cuando la organización me propuso glosar la figura de Francisco me entraron dudas no es fácil resumir la trayectoria de Francisco en una persona tan prolija y multidisciplinar en unos cuantos minutos tampoco sé si voy a estar a la altura de las circunstancias y de lo que el galardonado y la lengua se me traba es lo que el galardonado se merece por ello pido de antemana disculpas por las omisiones que seguro las habrá hoy echemos de menos en este auditorio a dos personas a don Manuel y a doña Melina estarían muy orgullosos y disfrutarían de ver como la enseñanza de unos padres agricultores e innovadores arraigaron en sus hijos especialmente en Francisco nació y creció Francisco oyendo la rorró de la fermentación y con el aroma del lagar muy cerca de la cama allá por junio del 62 acació el feliz acontecimiento en el callejón de Miranda en Tacoronte donde hoy tiene su proyecto y su bodega y su proyecto de vida desde niño le atrajo la tierra recibiendo las primeras enseñanzas de don Manuel su padre experto y reputado agricultor en la zona su inquietud le llevó a formarse en la escuela de capacitación agraria de Tacoronte una vez graduado dejó su buen hacer en varias explotaciones de Tenerife Francisco es una persona inquieta no se conformó con lo mucho que ya sabía y quiso mejorar su formación por ello se fue a la escuela de viticultura y tecnología de Requena en Valencia a su vuelta a la isla impulsó varios proyectos algunos de ellos de economía social en la incipiente andadura del desarrollo vitivinícola de Tenerife y de Canarias si algo caracteriza a Francisco es su inconformismo la búsqueda de nuevas experiencias y nuevos retos tuvo el honor de fundar una de las primeras empresas dedicadas a la comercialización de productos enológicos en Canarias fue un pionero en esas cosas ha compartido su saber y su experiencia que es mucha asesorando a viticultores y bodegueros de toda Canarias a pesar de tener un desarrollo profesional pleno a Francisco siempre le ha tirado la finca y la bodega familiar el cercado es así como desde hace varios años desde 1997 ha emprendido el acercamiento a la tierra a su tierra ha restaurado y revitalizado la bodega familiar con buenos y destacados vinos haciendo que la marca al cercado sea toda una referencia en Tenerife ha desarrollado nuevos cultivos tanto al aire libre como protegido ha comenzado la cría de gallinas camperas como una forma de cerrar el círculo agricultura y ganadería ha entendido perfectamente que la agricultura necesita de la ganadería y la ganadería de la agricultura y él pues esas cosas que se dicen ahora de economía circular Francisco las lleva practicando desde hace mucho tiempo ha querido hacer el más difícil todavía reconvirtiendo su explotación a la agroecología hoy es una explotación certificada en el registro de operadores de agricultura ecológica de Canarias es decir toda su producción es ecológica basado en los principios de sostenibilidad y alineada con los objetivos de la agenda 2030 para ello ha combinado sabiamente los métodos más innovadores en la agricultura con el saber empírico de la mejor tradición agraria de Tacoronte Francisco nunca se conforma siempre da un paso más va un paso por delante de la mayoría creando tendencia es así como ha emprendido un nuevo campo el agroturismo y el enoturismo con visitas y degustaciones en su propia finca y en su bodega comparte sus logros con los visitantes de los cuales viven una experiencia única pisan la tierra huelen los tomates recogen frutas o huevos en el gallinero que después son degustados en una comida y animada en una animada comida campera regada con los vinos del cercado no podía ser de otra forma tal ha sido su visión y su éxito y el éxito de su proyecto que el proyecto ha sido calificado como caso de éxito por la red SIDE de turismo de Tenerife todo lo que hemos dicho haría que pensáramos que Francisco se recluye en su propia explotación nada más lejos sus inquietudes sociales le hacen participar en el mercadillo del agricultor del que su padre fue cofundador en el año 83 participa activamente en el consejo regulador de la denominación de origen Tacoronta Centejo ha habido siempre sido miembro del consejo de gobierno de la DEO en varias ocasiones que yo sepa en 2006 2009 2013 y 2018 también es miembro fundador y fue el primer presidente del grupo de agricultores Tacoronte Ecológico que hace una programación coordinada de sus plantaciones y vende su producción de forma conjunta todos los martes por la tarde y miércoles por la mañana en el mercado municipal de Tacoronte también su bodega se ha convertido en un referente por su colaboración con los eventos culturales especialmente en presentación de libros y obras de arte pero Francisco este inconmesurable trabajo no lo podría haber hecho tú solo lo siento entonces tiene el apoyo de su inseparable Loli que está por aquí y de su hijo Jorge dos puntales que participan y disfrutan con Francisco de los logros de la finca del cercado así que Francisco un cachito del premio para ellos mi enhorabuena mi enhorabuena para Francisco para su familia y para todos sus allegados gracias por su atención don Francisco Javier González Pérez propietario de bodega y finca el cercado recibe el galardón de manos de la señora rectora de la Universidad de la Laguna y el diploma acreditativo de manos de la señora consejera del gobierno de Canarias muchas felicitaciones perdonen pero después de tanta alabanza yo no sé si voy a poder hablar tanto hago que hablar en público no me da tiempo y no lo llevo practicado señora rectora magnífica de la Universidad de la Laguna excelentísima señora consejera del gobierno de agricultura canaria y pesca del gobierno de Canarias autoridades señor director y miembros de la cátedra de agroturismo y enoturismo de Canarias compañeros galardonados muy buenas tardes a todos me siento muy honrado de recibir este premio que por inesperado se lo aseguro es mucho más agradable y más gratificante al hacerme cargo de parte de la finca que se dio mi padre que se dio mi padre a mis hermanos y a mí mi intención era solo mantener el legado y modernizar un poco la explotación pero sin más pretensiones eso sí siempre con la convicción de hacer una agricultura sostenible y ecológica recuerdo como la crisis del 2008 nos planteó la necesidad de buscar nuevas alternativas para la rentabilización de la producción agrícola y de la bodega buscando canales cortos de comercialización intentando hacer al consumidor partícipe del proyecto a partir de 2015 empecé a interesarme por los diferentes proyectos de no turismo que iban llegando a mis oídos pero sin tener ni idea de cómo aplicarlos sin tener idea de cómo aplicarlos en mis instalaciones por ello decidí matricularme en el módulo dedicado a este tema que tenía la cátedra de no turismo y agroturismo las prácticas me permitieron analizar las diferentes posibilidades existentes y decidí embarcarme en esta aventura aprovechando las posibilidades que me brindaban tanto a la finca como a la bodega intentando ofrecer una experiencia diferente al visitante que no se trataba solo de degustar vino sino probar los productos de la finca y pisar el suelo y a la vez pues conocer los aspectos de los diferentes cultivos que desarrollamos con procedimientos ecológicos bueno este reconocimiento quiero compartirlo y Arsenio se me adelantó con mi mujer Loli y con Jorge mi hijo que no solo me han apoyado sino que me empujaron en los momentos más críticos y cuando a veces quería dejarlo también a mi familia y amigos que han estado siempre a mi lado y finalmente a los numerosos clientes tanto nacionales como extranjeros que han conocido nuestras instalaciones nuestra finca y nuestros productos porque sin ellos no hubiese sido posible este proyecto muchas gracias a todos y buenas noches pasamos a continuación a la entrega del premio en o gastro turismo de la universidad de la laguna 2021 en la categoría de reconocido Rafael armas Benítez al enólogo don Manuel Francisco Rodríguez Jiménez pero antes pido la presencia en el escenario de doña Trinidad Fumero García premio en o gastro turismo de la universidad de la laguna en 2018 que va a dedicar unas palabras a don Manuel madre mía pues nada muy buenas tardes buenas noches querida rectora compañera Sevina estimada Alicia gracias gracias por tanto a todos que puedo decir Carlos que ustedes no sepan desde la cátedra Gabriel Rafael bueno antes que nada felicitar estoy muy nerviosa y muy emocionada felicitar a todos los premiados felicidades José María amigo aquí estamos tú lo sabes para apoyarte siempre no voy a hablar de Fran porque entonces me faltarían dos horas más o cuatro y Manolito ahora voy contigo poder hablar estas palabras con un premio tan importante como es el de Rafael armas y me emociona porque Rafael siempre ha sido nuestro referente nuestro maestro él sabe el cariño que te tengo que siempre te he tenido que me has enseñado a hacer la media y la mediana cuando en el año 95 empezamos en el consejo de abona y tú me decías Trini no te preocupes esto es fácil y yo le decía Rafa es que esto es imposible tranquila chica yo te ayudo a hacer todo esto siempre estuviste a nuestro lado yo una simple chiquilla de 24 25 años y ahí estuviste siempre a nuestro lado y para mí es un verdadero placer que haya día de hoy gracias a la cátedra de agroturismo y no turismo la universidad de la laguna una mención y un premio que lleve tu nombre gracias todos sacan gafas pero yo creo que voy a sacar un pañuelo porque ahora Manuel ¿qué te puedo decir yo? que tú no sepas bueno si hay una inspección te llamas Manuel si tengo que decir algo a tus viticultores eres Manolo si te llaman tus amigos del sur eres Chicho bueno antes que decirte que que sin mí no eres nada también lo sabes es al revés yo sin ti nunca hubiese llegado hasta donde estoy hoy siempre me dijiste Trini no te quedes aquí no dejes que nadie te cuente y te hable de viticultura no dejes que nadie te hable de enología estudia y si tienes que abrir la boca para decir algo que sea por tu formación nunca por lo que te dicen otras personas solo por ese apoyo por esas horas por esa complicidad por esas interminables paliques que hemos tenido tú y yo yo estuve en esto todas tus historias tus anécdotas más que hablar yo te traigo aquí ciertas menciones que yo sé que tú no esperas pues mira en muchos casos desde la isla de la palma que al cual en todos estos eventos que hemos participado en ferias fuera de Canarias siempre hemos hecho un brindis a la isla de la palma todo nuestro apoyo y nuestro cariño pues Eva desde el consejo de la palma querido Manolo amigo compañero que puedo decir yo de ti más que merecido reconocimiento en nombre del consejo regulador y todos los que lo formamos te llenamos queremos darte toda nuestra energía positiva y más que merecido y un fuerte abrazo tenemos desde Nancy en la isla de la Gomera que la tenemos aquí sentada que puedo decir de Manuel que cuando empezó se hizo en el consejo regulador de Abón en el año 95 ese curso de análisis de suelos ¿te acuerdas? que hicimos ahí que fue cuando Nancy empezaba ya lo recuerdo ver desde esa época y luego todo tu apoyo con ellas desde el minuto uno para que empezara a caminar ese consejo regulador todas las presentaciones de vinos a los que ellas asistieron toda la formación que se hizo gracias Manuel en nombre del consejo regulador de la Gomera tengo tantos y tantos que no podría terminar gracias desde parte de Lucre de una compañera que formó parte del consejo regulador durante cinco años de todo ese apoyo que en todo momento le hiciste sentir una más del grupo cuando ella realmente siempre se sintió como inferior pero tú nunca le en ningún momento la hiciste sentir inferior todo lo contrario siempre le dijiste aquí cuentas con nosotros estamos tú y yo a no variar y la llegaste a aceptar como una más y ahora te leo algo de parte de Sandra y don Juan de Gran Canaria de Bodegas 20 bueno Trini voy a intentar no emocionarme y decirlo una vez aunque lo dudo conocí a Manolo en el año 2012 la feria de Gourmet en Madrid bastaron cinco minutos de conversación para que me contagiara con su forma de trabajar tan respetuosa y sostenible con el medio ambiente lo invité a mi finca ubicada en Tejera y allí le presenté a mi padre que en esa época tenía 80 años en una primera conversación ya a mi padre le sobraron los cinco minutos que a mí me faltaron para convencerme fue capaz de cambiarle la mentalidad a mi padre respecto a cómo realizar el proyecto familiar entre viticultura y enología que teníamos previsto hacer dentro de nuestra bodega nos sentimos muy afortunados al poder contar con él en todo momento cada vez que necesitamos o tenemos una duda siempre está Manuel disponible sea el día y la hora que sea solo espero que lo disfrutes mucho hoy este reconocimiento ya sabes que lo celebraremos en algún momento con una buena copa de Agala en nombre de mis hermanos y mi madre queremos agradecerte el gran apoyo que eres para nuestro padre bueno esa es una solo voy a hacer tengo muchas tengo muchas Diego Reverón desde Vilaflor te manda decir que cuando empezaste también con Eugenio Reverón que en esa en esa vino que ellos hacían graneles y tú fuiste ahí en cuanto el viejo te conocía Eugenio Reverón cual tuve la suerte de conocer fuiste capaz de decirle que había que desmontar toda aquella bodega meter prensas neumáticas meter de todo y demás ellos me dieron todo eso tú como eras muy pijotero le dijiste dónde tenía que ir cada cosa y un día que tú no estabas que eso me dijo que te lo dijera porque tú no lo sabes llenaron la prensa de tanta uva que casi la queman entonces se ponía Manuel está a punto de llegar intenten buscar cubos para vaciar toda esta uva porque tenemos que prensar lo que nos falta es decir que anécdotas de esas podemos tener muchos pero solo voy a terminar con una última bailón ay Dios Trini que voy a decir yo de nuestro Manolito mira que pasamos miseria y trabajamos en aquellos años 80 80 y pico no teníamos nada porque éramos unos ignorantes gracias a él todo empezó porque siempre había vino en mi finca en Arico en Imose yo llegaba a coger de 6 a 8 mil kilos de uva pero claro el vino que hacíamos en aquella época no es lo que ustedes hacen ahora yo en esa época a lo único que conocía era Manolo Marrero que ya nos conocíamos del mercado porque él iba a comprar fruta y verdura que la llevaba yo y la vendía y entonces solo por no escuchar voy a abreviar para no escuchar a Manolo Marrero que venía todas las tardes a darme la lata para que formemos una bodega donde se podía embotellar los vinos pues le dije que sí que aceptaba a quitar mi bodega y a unificarnos entre todos y formar una única bodega bueno la gente nos trató de locos ¿por qué? porque aquí entras tú también Rafa Rafael Armas ya venía la bodega de Fasnia y la de San Miguel en las que habían empezado en los años 70 y pico me podrás corregir tú más que era Rafael Armas era el enólogo de la bodega de Fasnia en esa época y por lo visto yo ya decía que embotellar vino en esa época era una locura porque esas bodegas como que habían caído y no era rentable porque la gente el vino que le gustaba era el que ellos hacían en sus casas entonces que bueno que los trataron de locos hasta que de repente se forma un grupo de unas 80, 90 personas de ese sur deciden dejar pues los 100 kilitos para la casa pero el resto de la cosecha iría para una única bodega que se hizo en unas instalaciones de una cooperativa que todavía existe en Arico y donde cargaba cada uno en sus coches privados o en Land Rover todas las cajas que podían para poder elaborar ese vino hasta que se compró los terrenos de Cumbres de Abona y se hicieron ahí y gracias al técnico a Manolo pudimos hacerlo bien porque lo que nosotros estamos viendo a día de hoy era impensable y eso ha sido gracias a la formación que Manolo en todo momento nos aportaba y nos decía cómo hacer las cosas para nosotros siempre sigue siendo nuestro Manolito pero si es verdad que dile de mi parte que muchísimas felicidades y más que reconocido regalo el que se le hace hoy y así tantos y tantos Manuel es decir desde pues desde todas las islas desde Lanzarote también Nereida ¿qué le puedo decir yo a Manolo? ¿cuántos tenderetes nos hemos echado en esas ferias? ¿cuántos momentos hemos compartido? ¿cuánta agricultura ecológica en Lanzarote? todas las islas desde infinito desde el hierro desde todas las islas agradecer y desde todo el sur nuestros viticultores y en nombre de nuestras bodegas las más pequeñitas gracias por hacernos el papeleo que ni siquiera sabíamos en Santa Cruz donde teníamos que ir gracias por dar de alta nuestras bodegas y Trini un fuerte abrazo para él y yo con esto ya termino gracias Manuel por tanto aplausos gracias Trinidad pido la presencia en el escenario de don Rafael Armas Benítez que junto a la señora rectora de la Universidad de La Laguna harán entrega del galardón y diploma acreditativo a don Manuel Francisco Rodríguez Jiménez aplausos a ver si puedo decir algo ahora bueno pues señora rectora señora consejera Carlos Sabina distinguidas autoridades señoras y señores amigos en primer lugar agradecer mi profundo agradecimiento a la Cátedra Agroturismo y Naturismo de la Universidad de Laguna y del Instituto Canario de Calidad Agroalimentaria por la concesión de este premio Rafael Armas Benítez que hoy recibo por mi trayectoria en el mundo de la viña y el vino a su vez expreso mis felicitaciones al resto de los premiados al linaje de pago a cercado a las Ores Wine Company y por supuesto hago extensivo a Noelia Anabel y al Ayuntamiento de Villagrafía por el reconocimiento que la catedral les otorga enhorabuena y muchísimas gracias debo también dar las gracias a todas las personas y entidades que se han cruzado en mi vida profesional y que han sido partícipes de mi trayectoria y por supuesto las gracias a mi familia claro porque el desarrollo de mi profesión ha llevado implícito el quitarles tiempo a la vida familiar es para mí un honor enorme recibir el premio que lleva el nombre de una gran persona y profesional del que me siento muy orgulloso de ser su amigo y colega después de los agradecimientos el run run la pregunta siempre por los motivos que han considerado los organizadores para otorgarme este premio ¿no? o sea coincido con todo el mundo que lo ha dicho ¿no? no hemos hecho más que trabajar todos y cada uno de los actores que representamos el mundo vitivinícola canario hemos tenido una determinada importancia en todas las épocas y en todos los campos de una u otra manera todos hemos sido valiosos e importantes pero nadie imprescindible es cierto que los que empezamos antes los pioneros lo tuvimos más fácil y también más difícil a la vez más fácil porque estaba todo por hacer y más difícil porque había que hacerlo todo hemos allanado el camino a las nuevas generaciones fuimos el laboratorio de pruebas de ensayo-error del cual estas nuevas generaciones han aprendido a no cometer los mismos errores o a seguir quizás otro camino que es lo que han hecho seguro en mi caso particular un adjetivo que me define es el de emprendedor más que emprendedor iniciador de cosas en mis 42 años de profesión he sido el iniciador de muchos proyectos vitivinícolas todos afortunadamente funcionando en la actualidad pero quiero en este punto recordar un detalle en el año 85 cuando llegué de Valencia a La Palma no se embotellaba una sola botella de vino en la isla de Erice alguien lo recordó antes Arsenio creo recordar lo que que decía o sea y precisamente el modelo que implantamos en la Villa de Maso fue el que sirvió de catalizador para lo que hoy son algunos proyectos de éxito aunque la historia no lo recuerde Arsenio sí los hechos están ahí para comprobarse bueno yo soy del sur ya esto te conforma el carácter está claro y la capacidad de resiliencia pero además digo que soy del sur porque soy de ADG y tengo 62 años ADG hace 50 años no tiene nada que ver con lo que es ahora por eso la capacidad de resiliencia pero además hay otros adjetivos que también me definen soy inquieto curioso y colaborador y si a estas tres palabras le añadimos lo de iniciador comprenderemos la razón de que haya participado en la creación de bodegas viñedos en todas las islas sirven como ejemplo las bodegas de la Hoya de Maso viticultores de la Hoya de Rotava la cobratía de Cumbres de Abona o el consejo regulador de la noción de origen de Abona en el cual actualmente desarrollo mi trabajo yo he sido iniciador y colaborador de numerosas actuaciones en viticultura ecológica reconversión de viñedo análisis sensorial agrometeorología enoturismo etcétera etcétera del mismo modo mi inquietud y mis ganas de enseñar me han llevado a impartir una gran cantidad de cursos yarlas en todas las islas incluso fuera de ellas sobre todos estos temas que me llenan me apasionan con lo que espero haber contribuido humildemente a aportar algo de conocimiento y trabajo creo que tenemos un futuro prometedor por delante disponemos de todos los ingredientes para tener éxito todos viñedos singulares bodegas innovadoras y vinos punteros y una excelente calidad humana al servicio de la viticultura y la tecnología un relevo del que debemos sentirnos muy orgullosos y que nos va a llegar a grandes metas yo he tenido la inmensa suerte de trabajar en lo que me gusta y por lo tanto he disfrutado dándolo todo lo que he podido por este trabajo y lo seguiré dando eso sí hasta que me llegue el momento de la jubilación a partir de ese momento me dedicaré a lo que realmente me apasiona a mi familia gracias 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 don Manuel bueno tras unos momentos emotivos y entrañables comenzamos a encaminar la recta final del acto de entrega de los premios en o gastro turismo de la universidad de la laguna 2021 y tiene a continuación la palabra la señora consejera de agricultura ganadería y pesca del gobierno de canaria doña Alicia Banostende buenas noches a todos y a todas buenas noches a la universidad de la laguna muchas gracias a todos los todos los autoridades invitados invitadas premiados premiados buenas noches bueno para mí es un placer y como consejera de agricultura hay un honor estar hoy compartiendo con ustedes estos premios la verdad es que ha sido yo creo que un acto muy bonito muy entrañable como decías también muy emotivo y muy inspirador muy inspirador escucharles escuchar como personas como Manuel Francisco con esas largas trayectorias vitales con esas proyectos tan innovadores en su momento que fueron contra corriente contra la opinión generalizada y que fueron emprendedores con tanta iniciativa que ahora son referentes de esos proyectos para todos los demás y nos sirven de ejemplo para saber el camino que tenemos que seguir también para los jóvenes los que están ahí despuntando José María Filipe Noelia Anabel Glemis con el Ayuntamiento de Garafía siempre apostando por lo rural también estos premios creo que son importantísimos para empujarnos para ayudarnos para motivarnos a seguir en el trabajo constante del día a día en buscar esa excelencia en el trabajo y en buscar nuevas oportunidades para nuestro sector creo que ahí la cátedra tiene un papel muy importante en esa búsqueda de transferir ese conocimiento desde la universidad hasta el sector de también de hacer estos encuentros entre el sector privado para que aprendamos unos de otros y en buscar esas nuevas oportunidades en esa simbiosis que tenemos tan interesante en Canarias con el turismo y con la agricultura y la ganadería y la pesca es verdad que son dos sectores que tienen que ir de la mano esto es un claro ejemplo de cómo podemos encontrar oportunidades complementos de renta en nuestro sector pero también cómo enriquecemos al otro sector no sería lo mismo un turismo sin una bodega sin una quesería cuántas cosas ofrecemos nosotros sin nuestros productos de calidad nuestros gofios nuestras mieles nuestros quesos nuestras sales nuestros vinos por tanto creo que es fundamental que sigamos colaborando el gobierno de Canarias por supuesto de la mano con la universidad y con la cátedra vamos a seguir evolucionando creciendo con esta cátedra aumentando el tamaño de esta gran familia del vino bueno es verdad que estamos pasando momentos muy complejos muy difíciles parece que dos años que cuando no es una cosa es otra y realmente parece que bueno a pesar de las dificultades a pesar del COVID a pesar del volcán a pesar de todos los problemas que tenemos en el día a día en el sector primario que cada vez pues la el encarecimiento de los insumos encarecimiento de los fletes bueno yo creo que con el esfuerzo conjunto entre el sector y la administración podemos avanzar estoy segura de ello y creo que esa es la vía entre el diálogo y la unidad y bueno yo terminar estamos llegando a unas fechas muy entrañables llegan las navidades unas navidades que por fin parece que son distintas que ya podemos acercarnos un poco más abrazarnos un poco más y compartir un poco más que compartamos momentos buenos también nuestros buenos productos canarios y que seamos un poco felices muchas gracias gracias señora consejera tiene a continuación la palabra la señora rectora de la universidad de la laguna doña rosa María Aguilar China querida consejera de agricultura ganadería y pesca del gobierno de Canarias querido director de la cátedra querida secretaria de jurado calardonados amigos amigas porque si algo hace esta cátedra es que seamos todos amigos todos aquellos que amamos el sector primario permítanme las primeras palabras pues recordar a nuestros hermanos palmeros estamos con ustedes y vamos a seguir estando con ustedes y esto lo vamos a afrontar juntos y ahora me voy a permitir la libertad de comentar sobre cada uno de nuestros premiados el ayuntamiento de la villa de garafía ha sido reconocido por esa convicción permanente de colaboración que se plasma en múltiples acciones llevadas en situ a su territorio en coordinación con el equipo de la cátedra gracias por hacernos sentir en casa cada vez que estamos allí Noelia Morales Feble felicidades afectuosa a una paisana gomera me llena de satisfacción ver como profesionales de mi isla persiguen sus metas personales y muestran ese afán de superación aportando formación experiencia y participación activa a nuestra universidad a través de la cátedra y donde se requiera cada una de sus actividades muchas felicidades y muchas gracias Anabel Calderín Castro incansable colaboradora que ha presentado su formación a través de la cátedra y que en un paso más de compromiso emprendedor por el que hoy se le otorga ese reconocimiento está sirviendo de inspiración a otras jóvenes del sector del agroenoturismo y contribuyendo con su liderazgo a la estructuración del mismo muchas muchas felicidades y gracias por estar ahí nuestros premios de enocastro turismo de la universidad de la laguna el acceso me habían comentado que la empresa Azores Wine Company era un proyecto fundado por tres socios que se habían reunido por su amor y su pasión al vino cuando he oído hablar a Filip ha quedado totalmente demostrado que sirva este reconocimiento también como homenaje a ese admirado archipiélago macaronésico y a la historia y a los héroes que dieron forma al impresionante paisaje de los viñedos en la isla de Pico este año el premio en o gastro turismo en la categoría de iniciativa empresarial ha recaído en la bodega linaje del pago que nuestro compañero pues ha comentado situada pues en ese municipio del Sousal en un entorno de impresionantes paisajes como han comentado la familia Gómez Medina ha impulsado un proyecto muy apegado al terruño lo hemos visto cada vez que hablaban con una con una una apuesta y un modelo de negocio configurado por productos que de diferenciación y de calidad que han permitido en muy poco tiempo convertirse en un referente en mercados local nacional e internacional muchas muchas felicidades la bodega y la finca del cercado ubicada en este caso en Tacoronte ha sido cardenada por promoción del enogastro turismo por su extraordinaria conjunción de tradicionalidad y sostenibilidad una palabra que está de moda pero que la llevábamos en algunos casos trabajando hacía mucho mucho tiempo Francisco Javier González Pérez como nos han contado toma en herencia este proyecto cuya filosofía es elaborar vinos con el máximo respeto al viñedo el cercado conjuga un atractivo concepto de bodega y finca hortícola que es reclamo semanal para muchos turistas que quieren acercarse a la historia ligada al conocimiento que nuestros antepasados portaban de respeto y sostenibilidad con el entorno y bueno nuestro premio de enogastro turismo en la categoría que recibe y tenemos el orgullo de tener el nombre del entrañable y reputado enólogo herreño Rafael Almas Benítez al que saludo respetuosamente ha recaído en esta ocasión sobre el enólogo Manuel Francisco Rodríguez Jiménez el medio rural es guardián de valores humanos y personas como don Manuel revelan la grandeza del espíritu de las personas que viven preocupadas o mejor se desviven por el sector vitivinícola en ese medio rural y yo no solo en la comarca de Abona sino también y como lo hemos visto en los múltiples puntos del archipiélago canario a los que ha sabido aportar con su conocimiento talento y experiencia ideas y esfuerzos para vencer los retos que día a día afrontan personas dedicadas a la viticultura la enología o bodeguero muchas gracias queridos garardonados queridos amigos y amigas desde el nacimiento de nuestra cátedra de agroturismo y enoturismo de Canarias hemos transmitido año a año en la entrega de nuestro premio un mensaje de esperanza propuesta y futuro y hoy aquí en la Universidad de la Laguna nos reunimos una vez más para renovar ese mensaje que lo es también de voluntad y determinación sí es la confianza cierta en un mundo mejor posible la que nos mueve un mundo más igualitario justo inclusivo y de oportunidades porque en estas personas e instituciones que reciben nuestros premios queremos reconocer y ensalzar todo aquello que nos aporta nos reconforta nos inspira y nos da fuerza para seguir adelante abriendo perspectivas de futuro nuestros premiados nos han dado siempre ejemplo de solidez y firmeza en sus propósitos vinculados al sector primario de cómo sus causas reciben el mayor de los compromisos que puede tener el ser humano el compromiso por el bien común por el bienestar de los demás de ellos hemos escuchado y aprendido cómo las convicciones y los principios fortalecen cohesionan y definen nuestro apreciado sector agrario cómo los valores inherentes a todo ser humano la vida la dignidad la igualdad y la libertad deben constituir un patrimonio de alcance universal equipo de la cátedra de agroturismo y enoturismo de Canarias hemos de seguir adelante con confianza impulsando valores conocimientos y los principios que engrandece a nuestro sector primario y que año a año comparten y nos transmiten nuestros premiados la máxima del maridaje es crear sensaciones nuevas tanto en la degustación del vino como de la comida con la que la acompañamos maridar es también acercar a través del vino y nuestros platos a la gente a la familia a los pueblos la universidad de la laguna quiere ser un vehículo de transmisión de sensaciones para Canarias la cátedra de no turismo en o gastro turismo de la universidad de la laguna es uno de nuestros motores en esa misión muchas gracias 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 señora rectora y solamente me queda darles la enhorabuena nuevamente a todos los premiados y agradecerles a ustedes la asistencia y hasta una nueva ocasión muy buenas tardes aplausos 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 aplausos